Poco a poco se van conociendo los posibles candidatos presidenciales para las próximas elecciones y uno de los parlamentarios que se escucha fuerte es Mario Desbordes. Yo no descarto ser candidato. El actual ministro no ha quedado fuera de las polémicas y fue el mismo presidente Piñera quien en un programa de televisión le quitó piso. Desbordes es el ministro de defensa y yo soy el presidente de todos los chilenos, por tanto uno tiene que velar por los intereses que son de todos. Todo esto surgió por un terreno del ejército para un proyecto habitacional de viviendas sociales y fue Desbordes quien apoyó públicamente la idea. Pero esta no es la primera vez que el ministro de defensa está en la polémica. Bueno, me saqué la mugre para que tengamos nueva constitución, me sacaron la mugre a mí, me criticaron porque tengamos una asamblea constituyente paritaria que por Dios que me costó duro en las críticas que recibí yo y diga, todo el mundo se felicita, tenemos una constituyente paritaria, única en el mundo. Ministro. Y bueno. Fue durante toda esa época donde lo trataron como el diputado díscolo de R.N., donde lo nombraron como ministro. Guillermo Desbordes Jiménez, en el Ministerio de Defensa Nacional. Decían que de alguna manera lo fueron a tapar al Ministerio de Defensa. No, el presidente me planteó que era necesario, sobre todo para enfrentar el plebiscito para el 18 de octubre, que se venía complicado, era importante reforzar. Si no se lo hubiera planteado al presidente, ¿lo hubiera parecido igual una buena idea? No, no, no estaba en mis planes de ser ministro. Pero lo que rebalzó el vaso fue cuando en nuestro programa por primera vez decía que él votaría a favor del retiro del primer 10%. Esto fuera un proyecto de ley que usted tiene que votar hoy día mismo en la Cámara. ¿Qué votaría usted? ¿Apruebo o rechazo? El 10%. Sí, de las AFP. Solo el 10% yo lo aprobaría. Ya. Si fuera el 10%. No estoy de acuerdo con el proyecto de algunos senadores de nacionalizar las pensiones, porque eso en el fondo es propiarle la pensión a todos. El 10% yo lo aprobaría. ¿Y por qué le contamos todo esto? Tal como lo decíamos al principio de la nota, fue el mismo presidente Piñera quien quiso recordarle su cargo al ministro. Desbordes es el ministro de Defensa y yo soy el presidente de todos los chilenos. Por tanto, uno tiene que velar por los intereses que son de todos. Por esto mismo es que según Radio Bío Bío, suena fuerte una próxima renuncia al ministro Desbordes tras los dichos del presidente, que además generó molestia en diputados de R.N. Pero esto no es todo y fiel al estilo de Mario Desbordes, la última vez que estuvo con nosotros dejó claro que sí le gustaría ser candidato presidencial. Exactamente ahí, al sillón rojo de la moneda. Bueno, porque ganas tiene, por supuesto, ya es el candidato presidencial de Renovación Nacional. ¿Qué es lo que más tiene ganas de ser presidente de Chile? ¿Por qué tiene tantas ganas? Respóndame, pero de verdad, de verdad. Yo sé que tiene ganas porque es el candidato presidencial de Renovación Nacional. Se ríe, acá se ríe. No, si ya está confirmado. No, no, no. Está confirmado. Le quieres sacar mentiras, ¿verdad? Espera, espera. Ya, ya. Mira, si lo está viendo el presidente hasta ahora me va a llamar, me va a decir que yo no sabía que había renunciado a su cargo de ministro. No, pero sí. No, está viendo. Sí, saludos a la moneda. Y después me va a responder si es un ministro saliente o no. No, lo primero, el que en política y sobre todo si es parlamentario, de repente un concejal te dirá, mira, no, porque todavía ahí se me queda camino por recorrer. Pero un parlamentario o un ministro que te diga, no, no me gustaría ser presidente de Chile, es raro. Mentira. Es raro. Yo la verdad que no le creería. Ya. No le creería. Usted tiene ganas. Sí, me gustaría. Pero ¿qué es lo que más le llama la atención? No, el punto es si es ahora o es en seis años más. Y es una cuestión que habrá que decir con mi partido, pero además conversarlo con el presidente, lo vamos a ver probablemente en el mes de marzo. Pero ¿qué es lo que le llamaría a uno la atención? Por supuesto que el cargo de presidente... Ahora solo queda esperar y preguntarnos, ¿renunciará el actual ministro de Defensa, Mario Desbordes? Quedó la escoba. Pues dicen que tras la respuesta del presidente Piñera en el programa de Canal 13 a esta hora se improvisa, cuando él dice, bueno, él es el ministro de Defensa, yo soy el presidente de todos los chilenos, habría habido mucha molestia en los parlamentarios de Renovación Nacional e incluso esto precipitaría la salida, la renuncia del ministro de Defensa, Mario Desbordes. Yo vi la entrevista, revisé dos veces lo que dijo el presidente y ¿saben qué? No es lo que dijo, es cómo lo dijo. Porque hace una pausa, se le desencaja la quijada, como que se le sale una rabia, un enojo, que yo interpreté que el presidente tenía. Como que dice, a ver, mira para abajo, se le cambia la cara y dice, yo soy el ministro de Defensa, yo soy el presidente de todos los chilenos. Y hubo como un silencio en el estudio. Yo creo que el presidente... No es lo que dijo, sino cómo lo dijo. Esta semana, no sé, digamos, qué tomó de desayuno, la verdad, porque ha tenido dos momentos muy desafortunados. Bueno, uno creo que fue este, donde se refiere de esa manera al ministro de Defensa por un tema, además, que no es un tema país, digamos. Un tema que tiene que ver con el ejército y las negociaciones que tenga el ejército con el gobierno para poder construir ahí una villa social o dedicarle ese terreno a, entiendo que edificaciones para los funcionarios. O sea, lo que decía Mario Desbordes era, era el ministro de Defensa, que su idea era vender este terreno, porque no tenían plata para poder construir unas torres en donde estuvieran el personal del ejército que estuviese en Santiago, de forma transitoria, pudieran vivir y acceder a estos departamentos. Y lo que dice el presidente, que no, que la idea no es vender este terreno, sino construir viviendas sociales. Para pasarlo. Claro. Hay una parte del terreno, en todo caso, que pertenece a ferrocarriles del Estado. Bueno, eso, en términos formales, yo creo que estuvo mal. Yo les voy a explicar por qué. Y en segundo lugar, la declaración que hace el presidente en un foro latinoamericano, no sé si lo leyeron, en un foro latinoamericano telemático, donde estuvo con Macri, estuvo con Iván Duque y otros dignatarios conservadores de América Latina, donde dijo que en Chile había una izquierda marxista, radicalizada, que estaba usando el populismo y la violencia para apoderarse de la centroizquierda. O sea, hizo una lectura en código de la guerra interna que, la verdad, es absolutamente absurda a la luz de lo que estamos viendo. O sea, si el presidente de la República todavía no entiende la complejidad del 18 de octubre, y que esto no es una guerra de buenos contra malos, de enemigos internos, de infiltrados de Maduro, sino que es un proceso revolucionario, sí, pero muy social y muy propio de lo que nosotros vivimos experimentando como sociedad hace 30 años, quiere decir que el presidente todavía no llega al núcleo del problema. Respecto del señor Desbordes, me parece que también el presidente se vuelve a equivocar. Yo no es que tenga nada en contra del presidente. A mí el presidente, en términos personales, lo he entrevistado varias veces y me cae bien. Le tengo respeto, me cae bien su familia. Estoy hablando de la figura presidencial y cómo él se conduce, y él me imagino que es un hombre de altura y sabe tomar este tipo de críticas. Mario Desbordes debe ser, de todos los ministros, el que mejor interpreta a la gran mayoría que ganó en el apruebo, que está más en sintonía con la gran porcentaje de la población, que va en una dirección, que cree que la constitución debe ir en una dirección, que habla desde la derecha, porque Mario Desbordes no es de oposición. Entonces, si el presidente no encaja en términos de código político con uno de los ministros que está más cerca de la mayoría de la gente, me parece que el presidente se equivoca. Yo no estoy diciendo con esto que el presidente tenga que aceptar todo lo que dice su ministro de defensa, porque el presidente es su jefe, pero las formas tienen que cuidarse. O sea, no puede decir de esa manera que él es el presidente y que el ministro de defensa es simplemente un subordinado. Es como la ropa sucia se lava en casa. Exacto. O sea, si tiene algún problema... Tiene muchas formas de decirlo. Pero una alianza entre el presidente Piñera y Mario Desbordes sería muy positiva para el gobierno. La ayudaría mucho. Porque Mario Desbordes viene con todo el aire del 10%, con toda la nueva mirada de la derecha social, con toda la mirada de la derecha de centro. Entonces, dejar a Mario Desbordes como una suerte de enemigo dentro del gabinete, o como un solitario aislado en un ministerio gris, como es defensa por estos días, me parece que es un error. Entonces, yo vuelvo a la misma tesis que he sostenido en este mismo programa a lo largo de estos últimos meses, de que el presidente... Quiero creer que el presidente está mal asesorado por el segundo piso. Porque Mario Desbordes, para poder sacar al gobierno del túnel en el cual se encuentra y que le permita construir un relato cercano a la ciudadanía en su último año, Mario Desbordes sería un tremendo aliado. Sí. Un gran aliado. ¿Y no será que lo traiciona un poquito el temperamento al presidente? Porque el presidente abre esa entrevista cuando Javier Aparada le pregunta respecto de qué ha aprendido el presidente tras el 18 de octubre. Y él dice, bueno, ser más humilde, entender más al otro, ponernos en el lugar del otro, ser más empático. Y yo dije, ah, ok, perfecto, qué positivo. Y a los 20 minutos le hacen esta otra pregunta y se le sale la... Siento yo que se le sale la molestia. No, espérate, ¿qué aprendió usted el 18 de octubre? A ser más empático, a ponerme en el lugar del otro, a poder mirar distintas perspectivas. Cuando horas antes, en un foro latinoamericano, había dicho que toda esta situación chilena respondía a una izquierda revolucionaria, marxista, extremista, nuevamente con esa lógica del enemigo interno, de esa lógica de la guerra, que sabemos que no es real. Al menos en su mayoría, yo no estoy diciendo que no haya grupos de crimen organizado que han actuado de manera oportunista, pero el fondo del tema, la base del tema, tiene que ver con una revolución social al estilo 2020, digamos. Si eso fue lo que vivimos, vivimos una revolución que finalmente terminó con el cambio de constitución que es la madre de todas las leyes. El presidente siento que, no sé, escucha muchas veces interpretaciones que no son las más acertadas. Al presidente le cuesta escuchar, y eso lo dicen sus ex ministros y la gente que ha trabajado con él. No es bueno escuchando, no es bueno reconociendo que no tiene la razón, no es bueno incorporando visiones de otros. Ese es el gran enemigo de Piñera, esa parte de Piñera. Pero a mí lo que me preocupa, de partida, es el que nos pueda delegar. Estamos hablando de un terreno del ejército. Estamos en una pandemia, cuando el ministro de Salud acaba de anunciar que en el peor de los escenarios, la segunda semana de enero vamos a tener 9.000 personas contagiadas diariamente. O sea, el panorama que se nos viene es desolador. Vemos lo que estaba pasando en Puerto Montt, donde las pequeñas pymes viajaron en un bus de la dignidad. ¿Hasta dónde? Hasta la moneda. A exigir que, por favor, los ayuden, porque ya no dan más con esta cuarentena eterna. Y el presidente de la República está preocupado quién toma la resolución respecto a un terreno del ejército. Perdóname, creo que es el último de los problemas que hoy día tiene el presidente. Además, tiene problemas mucho más grandes que ese. Podría haberlo delegado perfectamente en defensa. El presidente Piñera ha hecho un ejercicio que me parece que no es bueno para la vida tampoco. A ver. Uno no puede intentar satisfacer a todo el mundo, ni siquiera si es presidente de la República, porque ¿sabes lo que tú consigues al final de eso? Defraudar a todo. Exacto. El presidente tiene una pulsión al cariño, tiene una pulsión al refuerzo externo, tiene una falta de locus de control interno. Busca esa reafirmación desesperada de norte a sur, de este a oeste. Sí. Y eso genera finalmente un desacople respecto de su relato más profundo. Y tú minas las lealtades, que es lo que decía Escanio Cavallo en la tercera. Mira, el presidente hoy día está solo, no por la acción de una izquierda radical, no por la acción de la oposición, que tiene sus propios problemas y está bastante digregada. Los problemas del presidente responden al piñerismo, responden al segundo piso, y responden a su propio ex partido, que lo aisló precisamente por actitudes como la que tuvo con Mario Desbordes esta semana. Ahora, no es el único que se ha metido en este conflicto entre el presidente y el ministro de Defensa. En esta pelea ingresó un senador también. No solo diputados que estaban muy molestos con la actitud del presidente en el programa de televisión, sino que hace algunos días el mismo senador Chaguán envió un duro mensaje a Mario Desbordes y dice, o es ministro o es candidato presidencial. Las dos cosas son incompatibles. El parlamentario aseguró además que el ministro de Defensa tendrá que competir en la interna conmigo si quiere ser candidato presidencial de Renovación Nacional. Además, realizó duras críticas a la directiva de la tienda liderada por Rafael Proenz. ¿Qué te parecen estas declaraciones? Me parece que hablan de la profunda crisis en la que está Renovación Nacional y en vez de amenazar a Mario Desbordes de que tiene que competir con él, yo le digo, senador Chaguán, vaya a conversar con la mesa directiva de su partido y hable con Rafael Proenz y renueven un compromiso de esa mesa u otra mesa de consenso, porque lo que van a hacer es terminar de hundir a un partido que prometía mucho. Si ustedes revisan la estadística, la participación y los resultados de la última primaria del fin de semana pasado, se van a dar cuenta que el rendimiento de Renovación Nacional fue malo, fue muy malo y le abrieron la posibilidad a que avanzara la UDI y Evópolis en varios municipios que son claves muy, muy, muy importantes para la próxima municipal. Por lo tanto, la descomposición de Renovación Nacional es peligrosa porque eso además va a quitarle el piso también al propio Ejecutivo, si finalmente Renovación Nacional es el ex partido del propio presidente. Por lo tanto, hay una suerte como de tormenta perfecta que ha terminado aislando al presidente Sebastián Piñera. El problema es que el presidente Piñera, presidente, usted tiene que tomar conciencia del momento en que se encuentra. Usted no puede escuchar a todo el mundo, no puede darle el valor a todas las críticas que aparecen sobre la mesa. Tienes que discriminar porque si no es incapaz de construir relato. Cuando tú construyes un relato político no puedes incluir absolutamente a todos porque hay algunas perspectivas que lamentablemente se anulan. Tienes que optar. Y hoy día, dentro del elenco que tiene el presidente en el gabinete, me parece que Mario Desbordes es un tremendo elemento. Se lo dijimos acá. Es un hombre que viene de la derecha social, es un hombre que hizo un súper buen trabajo al Frente de Renovación Nacional, es un hombre que fue capaz de dar la pelea por algunos proyectos emblemáticos que hoy día le han generado al gobierno cierto rédito. Por lo tanto, Mario Desbordes es un buen elemento. Yo en lo personal, desde el punto de vista del análisis político, lo voy a defender a muerte. Y no es que vote por él necesariamente ni sea su jefe de campaña, pero me parece un súper buen elemento de la derecha y el presidente debería lograr verlo. Y bajo esto que sucedió esta semana con el presidente y los dichos, entonces él aclara que es el presidente de todos los chilenos mientras que Mario Desbordes es solo el ministro de Defensa. ¿En qué pie queda el ministro de Defensa? ¿Debería renunciar? Bueno, yo creo que ya él ya lo está evaluando. Si efectivamente viene la candidatura presidencial, yo creo que Mario Desbordes es algo, es vosso acá y ya tiene, digamos, la fecha encima. Yo sé que desde el punto de vista formal, el argumento va a ser de que el presidente le pidió a Desbordes que se cargara de una cartera tan importante como Defensa, pero ese movimiento en términos, digamos, políticos no tenía ni una lógica. La cartera de Defensa estaba a cargo de Alberto Espina, Alberto Espina estaba feliz en eso, había logrado varios temas como la derogación de la ley reservada del cobre, había logrado aumentar los niveles de probidad, de auditoría y de transparencia después del Milico Gate, había apoyado a la jueza Rutherford en las investigaciones en relación a la organización de fondos públicos, o sea, no digamos que Alberto Espina era un hombre que se estaba descomponiendo en el ministerio, tanto así, perdón, que lo premian mandándolo al Consejo de Defensa del Estado. Pero por otra parte tenías a un Mario Desbordes que estaba generando litán en el Congreso y que había que eliminarlo de alguna manera y es la manera de sacarlo de la palestra pública y desactivarlo efectivamente era nombrando a los ministros. Pero ¿por qué desactivarlo? ¿Por qué no empoderarlo? ¿Por qué no hacer una opción? ¿Por qué el gobierno ha sido incapaz en dos años de optar? ¿Qué va a ser este gobierno? ¿Va a ser el gobierno del aula segura o va a ser el gobierno del 10%? ¿Va a ser el gobierno de la ley de cambio de sexo registral o va a ser el gobierno del mercado de capitales? ¿Va a ser el gobierno de qué? O sea, ha mandado proyectos de ley que son absolutamente opuestos en términos de visión económico-política para el país. Entonces, y lo último, y con esto pongo la guinda de la torta para que recibamos a nuestro queridísimo panelista Claudio Rojas, el ejemplo más claro de la incompetencia e incongruencia del gobierno en su materia de relato es el 10%. Nueve meses defendiendo que el 10% era la peor política pública que se podía adoptar. ¿Para qué? Batallaron contra el 10%. El presidente lo firmó en secreto prácticamente. Lo hizo casi a regañadientes diciendo que esto era prácticamente un verdadero misil al sistema de pensiones. Ocho meses después terminamos defendiendo y peleando en la Comisión del Trabajo del Senado que se está discutiendo a esta hora un proyecto del gobierno del retiro del 10%. Entonces, eso es el gobierno de Piñera. Es el sur, es el norte, es alto, es bajo, es gordo, es flaco, es caliente, es frío, es todo. Es todo para tratar de satisfacer y tocar las sensibilidades de todos los grupos y al final el resultado es que es incapaz de tocar ninguno. Lo habíamos conversado en algún momento el programa cuando gobernar es para caer bien, es para satisfacer todas las misiones y eso simplemente es imposible.